Solo me cuéntame, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Dame tu vino ligero, que has hecho mientras no estaba En las sabanas de vino, dame el sueño de algún niño Que da vueltas, soñando con dudas Hazme abrazar a una joven que plancha cantando Haz de rogar un poco, te amo, te amo, te amo